Hola queridísimos videojuego aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play Indie Games Channel Hoy con un juego que se llama Grow Up Es la segunda parte de un juego que salió hace tiempo que se llamaba Grow Home Y bueno, pues trataba de este pequeño robot ahí a la derecha que se puede ver el pequeño robot rojo que se llama Bud Que es una monada, es uno de los mejores robots del mundo Voy a empezar simplemente la partida y os voy a enseñar un poco de qué se trata el juego También en la primera parte estábamos también en esta nave roja Y estábamos en una misión de simplemente buscar vidas, formas de vida como plantas y toda esa cosa Esa es nuestra misión Pues aquí estamos jugando con el computer, con el ordenador, el computer principal de la nave Estamos jugando y bueno, no es muy divertido Aunque nosotros nos lo estamos pasando muy bien Y bueno, eso es, aquí estamos volando Y pues ahora pasa pues esto En total, pues esto es exactamente el mismo juego que la primera vez Solo que es un poco más grande Supongo que también pues tuvo éxito el primer juego Porque fue, fue bueno Incluso yo quise hacer un vídeo algún día del Grow Home Pero como que nunca lo hice Y por eso, ahora que acaba de salir el Grow Up Pues estoy haciendo el vídeo Y tengo que decir, son cortitos los juegos Son muy relajantes Porque no, no hay, no es pues eso de que te van matando cada 5 segundos No, es muy relajante, es muy bonito Es muy zen Y nada, pues es muy relajante como han dicho Y por eso también a mí me gusta mucho este juego Y el antecesor que era también muy relajante Entonces aquí estamos señores y señores Estos somos nosotros Como he dicho, el robotito este Y este pues se mueve un poco torpe Como podemos ver, ¿no? Es un poco torpe el bicho Y, pero bueno Es muy, tiene, tiene carácter Entonces vamos aquí a darle un paseíto Y pues estamos aquí un poco a las oscuras Yo ya exactamente sé lo que va a pasar Pero me hago un poco el tonto, ¿no? Aquí hay un caracol Un tipo de, un tipo de caracol, ¿no? Porque estamos obviamente en un mundo alienígena Pero mola Porque es un caracol Con, con, con cangrejito Pocos polígonos, pero bueno Aquí tenemos un robot Que es como nuestro drone Voy a, voy a skipear Porque os puedo explicar simplemente Lo que, lo que hace ¿Ves? Aquí me da una cámara Y me da la habilidad de poder mirar Como tipo satélite, ¿no? Entonces mira, por ejemplo Ahora aquí nos da Mira, aquí quieres ir Obviamente, ¿no? Y ahora puedo también zoomear Para adentro y para afuera Y, vale Entonces aquí No me deja Y no va a tarís Sí, es un tub Esos se llaman tub ¿Vale? T-U-V Esa projective canister No sé qué Can you get to it? Sí, si me dejas, coño Vale, antes de salir el pot Mira, aquí hay un cristal Si lo podemos ver Ahí a la, a la, a la izquierda Hay como un cristalito azul Pegado a la montaña Bueno, pues Recordar eso Ahí hay otros cristales Y ya me han metido Me, me hicieron broma Porque me fui ahí A, a los hongos estos A cogérmelos Porque pensaba que era uno de los cristales Y no era Vale, entonces una de las habilidades Que tiene este robotcito Es, eh, pues esto Mira, lo que estamos haciendo ahora Escalar, escalar Eh, las montañas Y todo lo que pueda, pues Es simplemente agarrarse Con izquierda Y derecha Con la mano izquierda Y con la mano derecha Ahora que estamos en un hongo de estos Podemos hacer un ¡Pum! Súper salto Yuhu Y entonces aquí estamos ¡Eeeh! Casi Vale, entonces Pues esto Lo ha tirado la nave De arriba La nave Pues nos hemos estrellado Obviamente como os habéis visto En la, en el Vídeo de antes Y ahora las piezas de la nave Están repartidas por todo el mundo Por todo el mundo Y eso es una de las cosas Que vamos a tener que hacer Recuperarlas Y estas cosas Estos tubes Son como waypoints Aquí, pues si yo Consigo llegar a uno de estos Si muero Puedo Volver a salir aquí No sé si es como En la primera parte también Que si hay varios de estos Ya abiertos Puedo elegir A dónde puedo ¿Sabes? Me puedo teletransportar A los diferentes tubes Que estén repartidos Por el mundo Vale Ahora tenemos una otra habilidad Que es como Pues si cogemos una de estas cosas Y le damos a X Bueno, estoy jugando al control Con el controller O sea que al X En el controller Xbox Y como que lo escaneamos Y ahora Tenemos la habilidad De cagar semillas En este caso Pues Este hongo Entonces esto claro Es útil Si queremos llegar a Digamos que no hay nada Y puedo poner uno de estos Hongos Y mira Ahí hay un cristal Espera que me caigo Ahí hay un cristal Pues quiero llegar Pues pum Pego salto Como Superman O como alguien Que pegue saltos Y una vez que lo cogemos ¿Ves? Ahí arriba Ahora me pone Que tengo uno de 150 Y mientras que vamos Cogiendo estos diamantes Vamos a ir Abriendo Habilidades Y no voy a exactamente Contar qué tipo de habilidades Porque Bueno Sorpresa sorpresa ¿No? Entonces vamos a seguir andando A ver si podemos ver Que hay suficiente Que hay más Mira me voy a subir Uno de estos hongos Ole Voy a agarrar Ahí hay algo Obviamente Que quiere que vaya Vale Sí, sí Tranquilo Entonces lo que voy a hacer es Me caigo No me debo caer Ahora Un momentito Cuidado No es tan fácil Como parece Que conste que el robot Es un poco torpe Y no tal inteligente Pero Mola de todos modos No lo voy a conseguir Ole O tal vez sí Me pasé casi Qué suerte he tenido Vale ¿Qué quiere? Wow Pretty well good for you Joder No sé lo que me ha dicho Nada importante Vale Voy a seguir subiendo Estas rocas Ah, sí Me ha dicho que Lo he hecho bastante bien Considerando que puedo volar Sí, qué capullo Pues sí Ahora voy a intentar Subir aquí Y ahora podré Explicar exactamente Qué quiero decir con eso Aquí otra vez me recuerda Que ahí está la luna Que es donde está La mom O la madre O, ¿sabes? La madre La nave nodriza O madriza O qué se llama Y ahí está la madre Y ahí tenemos que ir A recuperarla O rescatarla O repararla Como queráis llamarlo Vale Pues aquí Anability tube Ah, mira Esto es un tube De abilities Entonces Si lo doy Podemos ir abriéndolo Uf Con cuidado No darse la cabeza Eh A ver Hay que abrirlo Completamente Claro Vale Ya está abierto Y ahora podemos Activarlo Y ahora se nos activan Los jetpacks Los jetpacks son Pues esto Los Eso Vamos Jetpacks Sabemos todo Lo que es un jetpack Entonces ahora puedo Un poco Pues Claro Ahí a la izquierda Sale una pila Una batería Que nos enseña Pues cuánta energía tengo Y claro Se me va rápido O sea que la habilidad De volar No es infinita Por lo menos Todavía no Vale Seguimos Voy a pegar un pedazo Salto ahora Pum Y nos podemos agarrar Al próximo Hongo Entonces Lo que yo quiero hacer Es Ir Ahí hasta A donde están Las Que son avispas Yo que sé lo que son Pero ahí A ese lado Es donde quiero ir Vale Una mirada A ver Todavía Porque claro Los diamantes azules O las rocas Esas azules Son las que son interesantes Entonces yo quiero Mirar No vaya a ser Ahí ya he visto yo Una Ahí hay como una cascada De agua En una isla flotante Maravillosa Preciosa Pero ahí también Ya veo una roca O sea que ahí voy a ir Dentro de nada Pero primero quiero hacer Como vamos Ahí hay una seta O sea que voy a Pegar un pedazo Salto No me jodas Vale Voy a esquipear Porque estoy En medio de un salto Me cago en él De verdad Bueno Esto no estaba planeado Espero ¿En dónde voy a estar? Mira Esto es una pieza De tu madre Esto es un trozo De tu madre Y vamos Sí Aquí podemos ver El estatus Esto es lo que tenemos Lo que no tenemos todavía Lo que nos queda Lo que nos falta Lo que nos cuenta Lo que nos que Y ahora que nos que No me deja seguir Vale Seta waypoint Seta Seta Vale Puf Vale Muy bien Back Y estamos ahora En medio del vuelo Y me voy a caer Muy bien Aquí otra vez estoy En el don del tub Donde aquí Me voy a subir A la seta esta O al hongo O al champiñón Vamos a subir otra vez allá Mira Sol Y agárrate Muy bien Vamos a subir esto Y ahora Por favor Sin interrupciones De verdad Justo en el momento Más inculto Allá vamos Una, dos y No Oh, qué error Señoris y señoras Otra vez Ahora sí En alemán dicen Alle gute Dinge sind drei Todas las cosas buenas Son tres O sea que Ahora la tercera Va a funcionar Una, dos y Sí señor Ahora, 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 ahora Muy bien Muy bien Tranquilo Muy bien Mira, qué buena Y nos lanza el quinto culo Oh Uf Bueno, ha funcionado Bueno, ha funcionado Y sin querer Y sin querer mandé Sin querer Solté una semilla ya del Nuevo hongo que acabamos de Pues Researchar O escanear O como queráis llamarlo Pues ahora Pues ahora Tengo que bajar Bajar montaña Siempre un poco más chungo Vamos a ver Allá Ahí Vamos A ver Con cuidado Tipo Mission impossible Oh, cuidado Sí Ahora subimos otra vez Vale Y ahora voy a por el cristal Que está en En donde las cascadas Vamos a ver Con cuidadito Aquí con ritmo Porque si Lo hago Si lo hago mal Me puedo Resbalar Y me caigo Y no me quiero caer Porque una caída Desde esta altura Sería mortal Me voy a poner aquí A ver Vale Uf Y una Dos Y Todo Vamos Por favor No Uf Bueno Eso es lo que pasa Si lo haces mal Yo pensaba Que me podía agarrar Pero no No fue así Entonces Me voy a poner En este hongo Clic 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 Ahora Y Voy a intentar Saltar Lo más Lejos Posible O lo más cerca Posible Al cristal Que está ahí Una Dos Y Mira 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 Sí señor Como un Stuntman Maravilloso Fue eso Y ahora en teoría Podemos acceder Al Coso este Y vamos aquí Me pongo aquí un poco Con cuidado Y Porque soy un poco vago Y no quiero No quiero escalar eso No tengo pila Porque cuando pongo Semillas Cuando he hecho Cosas de estas Pues No puedo Volar La energía Me cuesta Entonces voy a ver Voy a subir al Hongo número dos Y ahora Con cuidado El momento De la verdad Mira 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 Toma De explicar Pero Pues tendré Que ir A enseñarla Un momentito Vale Voy a intentar Llegar hasta ahí Deberías Conseguirlo ¿No? Una Dos Y Con jetpack Y todo Oh no Oh no Oh no Uf Joder Que suerte Pero lo he conseguido ¿Ves? Entonces Estamos aquí Y Voy a seguir Mi camino Ahí ya ves Ahí hay otro cristal De estos Oh Uy Hostia Es que no estoy acostumbrado A ir tan rápido Como En el primer juego No iba tan rápido El tío Olé Ya vamos Cuatro De diez Por lo menos Los primeros diez Algo me darán Espero que sea algo bueno Mira Ahí voy Mira Mira El siguiente waypoint No He visto donde quiero ir This is the hunting respawn point Vale Pues esto es uno de esos Voy a cagar una de estas semillas Porque sé Que Por algún Sitio Mierda Esto no ha funcionado O bueno Si ha funcionado ¿Quieres bajar? Oh Aquí es donde quería subir Y ya se oye Any flora forming In your database Can be uprooted Que si vale Hola Cristalito Ahora Pues Si mira Voy a Voy a subir a esto Porque tengo que enseñarlo Porque esa es La planta Que va a ir creciendo Hacia arriba Y me va a permitir Subir Y ahora Entonces Tenemos aquí unas cosas Que salen de la planta Mira ahí Ahí Mira Yo creo que voy a saltar Ahí mismo Ahí ¿Ves? Esta misma Oh No Me he pasado Vale Entonces ahora Si la agarro No Eso no ha funcionado Uh La agarro Y le doy a X Empieza a hacer esto Mira ¿Ves? Oh Y con cuidado Lo tengo que manejar aquí A esas rocas Que son como amarillas Yo que sé Eso le da poder a la planta Y eso es lo que pasa ¿Ves? Que va como Creciendo A toda la hostia Bueno A toda la hostia no Tal vez Pero va creciendo Se va haciendo mucho más grande Y ahora podré escalar eso Subir eso Y seguir creciendo Y seguir subiendo Y seguir haciendo tonterías Así Voy a Cuidado No te caigas tío Mira es que El hongo este Está un poco inestable Oh Uf Ahora Y mira es Volando aquí Oh no 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 Oh 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 Que suerte Uf Que suerte Vamos Siete Pues si Y con el mapa Muy útil Podemos mirar Donde estoy Y podemos poner Waypoints Y luego Orientarme Y el mapa Es muy útil Porque puedo mirar Pues como tipo Cámara de De satélite Y puedo mirar Donde están los cristales Me queda uno más Acabo de tirar algo No sé por qué Uno más Vamos a intentar Buscarlo por el mapa Que el mapa Parece muy útil Espera A ver Un poco rápido Mira ahí hay uno Pero como que está muy alto Vamos a mirar A ver No sé como El waypoint Obviamente solo me lo enseña Cuando estoy en el mapa Porque cuando voy así Pues Ah no Pues así También Vale Pues voy a cagar Uno de estos Hongos Oh mira Aquí hay uno Pero ahí no voy a llegar ¿No? Mira ya tengo un plan Mira Oh Mira Mira Porque ahí hay otro hongo No sé si voy a llegar Pero ese es mi plan Voy a llegar al hongo Y luego desde ahí Voy a subir hasta arriba Vamos a ver Una dosis Oh Esto no va a sobrar Oh mierda No Vale Pues da igual Por lo menos estoy en otro hongo Y puedo subir Arriba Clack Vale Así subimos Y mira Ya no estamos tan lejos De donde quería estar Cuidado Cuidado Con el robot Que es un poco torpe Clic Así Muy bien 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 A ver Ahí está Vale Una dosis Y Doble salto Clic Estupendo Ahora estoy muy curioso Por saber Que nos dan Espero que sea Alguna habilidad Como Yo que sé Más jetpack O algo así Oh Agárralo Agárralo con la mano derecha Así Vale Ok Battery power is really useful But I don't need batteries I'm solar power Ah mira O sea Tenemos ahora Más pila Ah mira Eso está muy bien Ahí abajo A la izquierda Lo acabas de poder O sea que es decir Puedo cagar Seta Y volar Ahora Eso está muy bien Claro que tarda un rato En Cuidado Tarda un ratito En recargarse Ahí hay algo Ah me parece tan bonito Este juego Y mira El jetpack Maravilloso Porque ahora llego Hasta el Quinto pino Y me puedo agarrar Y seguimos Con un salto maravilloso Ah me encantaría Poder moverme Así por el mundo Es divertidísimo Este juego Chicos Y señoras Señores y señores Por cierto que Cuesta 10 euros 10 dólares O sea No es nada Está regalado Claro que No es muy largo Yo creo que en un par de horitas Lo tenéis hecho Pero yo creo que Señores y señores Voy a acabar el vídeo aquí Porque ya Pero no Es la hostia de bueno El juego es muy divertido Es muy relajante O sea si no queréis Matar cosas Y queréis Yo que sé Hacer una planta Galáctica Crecer Pues este es el juego Para vosotros Si siempre habéis querido Hacer eso Pues eso Y nada Con eso dicho Señores y señoras Gracias por ver este vídeo Darle al like Si os ha gustado Y dejar algún comentario En la descripción Comentaria Si tenéis algo que decir Y naturalmente Darle al like En la página de Facebook Y compartir mis vídeos Para poder ganar Algún que otro videojuego Y como siempre Señores y señoras Hasta la próxima Hasta la Próxima Próxima Próxima